El día de hoy vamos a reaccionar a los videos más raros, extraños y perturbadores de todo Minecraft. Recuerda dejar en los comentarios cuál video se te hizo mucho más raro. Pero antes de comenzar tienes solo 5 segundos para suscribirte, dejar un like y activar la campanita solo usando tu frente. Podrás hacerlo, déjalo en los comentarios si lo hiciste y te voy a dar un corazoncito. Y ahora sí, vamos a comenzar con este video. Ok, una champivaca... Ah, ok, el cuerpo de la champivaca... Esto está raro, ok, pusimos el cuerpo de la champivaca y ya se va. Ah, porque este video tiene muchísima, muchísima lógica. A ver Steve, ¿qué vas a hacer? No le puedes poner una... Sí, ya, ok, sí puedes. Ah, ok, y ya te vas y detonaste. ¿Por qué detonaste? Pero al hongo no le hiciste nada, no, olvídalo. El hongo está volando. El hongo está volando como un helicóptero. Esto no tiene ningún sentido, ok. ¿Qué pasó? Ah, saliste del hoyo, ok. Bueno, ahora tienes un poco de miselio. Vamos a ponerlo, supongo. ¿Cómo lo pusiste arriba del agua? ¿Y por qué le puedes poner una silla? ¿Y por qué voy arriba? Ok, no tiene ningún sentido esto. Ah, ah, el bloque de miselio se hundió. Pero no importa, ¿por qué Steve se vuelve un puente perfecto? Y vas a... Ah, sí, se recupera. Claro que se recupera. Obviamente se iba a recuperar. Eh, deja al puerquito. Eh, o no. Ok, el puerquito tenía demasiadas ganas de escapar. No entiendo. Ok, el pollo. Están pasando muchas cosas al mismo tiempo. Eh, au. Ay, pobre pollo. No, pobre pollo. Steve, yo transformaste al caballo en pollo. Y el caballo ya se va volando. Un caballo pollo gigante. Ok. Ah, ahora vas a transformar a la llama en pollo. Seguramente, Steve. Eh, de verdad. Estoy sintiendo mucho dolor por el pollo. Ok. Ojalá te escupan. Ah, ok. Sí le escupieron. Y lo sacaron volando. Ah, bueno. Eh, a ver. Yo no te hice nada. Llama. Espera, ¿es Steve? No, es Steve Junke. Ok, es Steve Junke. Y se vuelve a transformar otra vez en un Steve normal. Eh, cuidado con el creeper. Ok. Creeper pollo. Ok, ok. No tiene sentido, pero bueno. Y explotó y nos dio una pluma. Y esa pluma va a ser para... Ok, se la aventaste a la oveja y creció su cuerpo. ¿Vas a trasquilarla? Ah, no. Tienes un palo de bug. Y acabas de hacer que la oveja se vaya hacia abajo. A ver, allá abajo se ve como que hay agua, ¿no? Pues vamos a ver que hay allá abajo. Ok, Steve. Cuidado con el creeper, Steve. Ten cuidado con el creeper. Steve. Ah, ah. Ok, lo agarraste. A ver, no tiene sentido, pero me alegra. Eso tiene menos sentido. A ver, vas en un carrito de creeper que va súper despacio. ¿Para qué te subiste al carrito de creeper? Oh, no. No entiendo. Ok, ese carrito creeper, ¿a dónde va? Ah, no. Ok, una antorcha infiltrada. Va a explotar. Seguramente va a explotar. Les dije que iba a explotar. Esto está muy raro, pero bueno. ¿Y ahora qué vamos a hacer, Steve? Ah, tenemos lava y agua. Y te comes la lava. Y te comes el agua. Ok, ¿y ahora qué vas a hacer, Steve? Vas a aventar obsidiana. Ah, no. Te comes el fuego. Y aventaste un bloque. Ok, un pedazo de portal. Sí, no tiene ningún sentido. Vamos a ver qué hay en el nether. Esto ya no tiene ningún sentido. No tiene sentido alguno. Ah, bueno. Bueno, ahí está la fortaleza, ¿eh? Eh, ese ghast. Ese ghast está siendo muy grande, ¿no? Ah, ah, pero no importa. ¿Por qué te lo comiste? Tienes una cabeza... Espera, ¿en qué momento tu cabeza se hizo tan grande? Ah, Steve, Steve, ¿qué vas a hacer? Ok, no tiene mucho sentido. A los ghast no les hace nada la lava. Tenías un pedazo de netherita que vamos a usar como bote. Supongo que se podría. Ah, no, no es cierto. No se puede, no se puede. Pero bueno, por lo menos llegamos a la fortaleza rápido. Ahí hay un strider. Ah, ok. Y ahora... Ah, claro, el strider es un elevador. Sí, sí, sí. Esto tiene muchísimo sentido en Minecraft. Claro que sí. Bueno, estamos en la fortaleza. Supongo que vamos a... ¿Te convertiste en dream? ¿En serio te convertiste en dream? Y estás volando. Claro, ok. Pones spawners. Estás poniendo spawners. ¿Los convertiste? ¿Esos son spawners de Blaze? Ah, sí. Y lo vas a notar con un palo. Y salieron como 300.000 varas de Blaze. Ok, Steve... Bueno, Steve Dream. Y ahora... Ah, vas a volar. Vas a volar de regreso, ¿no? Sí, claro. Vas a volar de regreso. Solo tengo una duda. ¿Había necesidad de ir a la fortaleza? Porque yo no le veo necesidad. Pudimos haber puesto los spawners aquí. Digo, si ya ibas a hacer trampa... ¿Qué? ¿Quieres que te siga? Bueno, pues venimos por ese portal. Supongo que no sé a dónde nos llevará. Pero vamos a ver a dónde nos transporta del Overworld. Ah, mira. Un Enderman. Ok, Steve, ten cuidado. No, se lo vas a aventar. Se lo aventaste. Pobre Enderman. Y el portal quedó acostado, pero aún sigue prendido. ¿Cómo estás poniendo esos Ender Eyes? A ver, a ver, a ver. Yo ya lo entiendo. Otra silla de montar. Ok. ¿Y qué? Este portal nos va... Ah, claro. Es como un helicóptero. Y nos va a llevar hasta el Stronghold. Ok. A ver, no tiene sentido, pero esto me encantaría verlo en Minecraft. Ah, mira. Pasamos por un desierto. Pasamos por el océano. No, esto sería muy cómodo en Minecraft. Sí, sí, sí. Tremendamente cómodo. La verdad es que... Ok, se rompieron. Y, 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 y... Ok. Tiene sentido. Tiene sentido un poquito porque la obsidiana pesa. Y ahora te vas a llevar el portal. ¿Cómo por qué? Ah, ok. Ya hay zombies. Los vas a transportar. Sí, ya lo sabía. Los estás transportando al Nether. Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer, Steve? Ah, no hay más Ender Eyes. ¿Qué vas a hacer si no hay más Ender Eyes? Te vas a aventar a la lava. Como, ¿por qué te aventaste a la lava? El portal estaba apagado. ¿Me aviento contigo? Ok. Bueno. Vamos a morir. A ver. Sí, vamos a morir. Sí, tenemos que respawnear ahora. En este momento tenemos que respawnear. Ok, ahora estamos en... ¿Cómo llegamos a Lend? Ah, ¿quieres que me suba a la plataforma esta de obsidiana? Que también es un helicóptero. Y se la vas a aventar a la dragona. Nos vamos a estrellar con ella. Ok, sí. ¿Y por qué me hice daño cuando caímos? A ver, Steve. Esto ya está muy raro. Pero bueno, pasamos Minecraft. Supongo que ya nos podemos ir a casa. O no, porque Zenderman se acaba de llevar todo. Ah, Steve. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿No tenemos forma de ir a casa? Eh, ok. Vamos a usar la plataforma. Pero... Ah, claro. Le quitaste un pedazo y le hiciste un portal. Y ahora ya nos vamos. Bueno, no tiene sentido. Pero, ok. No soy quien para juzgarte, Steve. Ok, un golem. Y le pusimos... ¿Qué es eso? Un pararrayos. Uh, ok, ok. A ver, eso estaría bueno, eh. Un golem sobrecargado. ¿Le tenías que pegar en serio, Steve? Ojalá te mate. Oh, es rapidísimo. Es rapidísimo. A ver, golem. Yo no te hice nada. Bueno, bueno, bueno. Ok. Vamos a practicar un poco de tiro, Steve. A ver quién tiene mejor puntería. Venga tú primero. O no. Y mataste a nuestro blanco. Y ahora te fuiste volando. Y ahora el arco... No voy a usar ese arco. No lo voy a usar. Ok, hay un Enderman. Tranquilo. Un Enderman. Y te lo acabas de llevar. Y ahora, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Lo vas a meter al agua? Oh, ok. Lo acostaste en el agua. Enderman, teletransportate. Enderman, Steve. Steve, Steve, Steve. Le está doliendo. Steve, deja al Enderman en paz. Steve, por favor, déjalo en paz. O sea, ¿quién no se va a morir el Enderman? ¿Quieres mucho daño? Ok. Estamos ahora en el Nether. Y ahí hay un Blaze. Muy tranquilo. Ah, ¿eso se puede hacer? No, sí. Bueno, por lo menos no nos dejó vara de Blaze. Pero esa carga ígnea... Ah, avienta... Ok. Esa carga ígnea avienta a Blaze. Claro. El Blaze abierta avienta cargas ígneas. La carga ígnea aventaba a Blaze. Oh, y un gatito. Un gatito en una caña de pescar. Ah, bueno. Supongo que con esto podremos espantar a un Creeper. Ah, claro que... Ok. Ah, 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 no. Ok. Nos montamos en el Creeper. Y como está huyendo del gato, va hacia atrás. No tiene ningún sentido esto. Bueno, ahí hay vaquitas. Y es fácil eliminarlas. Con una espada de diamante. Obviamente. Ok. Bueno. Pero no nos están dando nada de loot. Ok, no. Vaca mamadísima. Ah, y avienta leche. Y avienta... No, no, no. Ojalá. Oh, no, no. Merecemos morir. Merecemos morir. Molestamos a la vaca mamadísima. No. Vaca. Vaca, por favor. Vaca. 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 Déjame en paz. Ah, mira. Una araña. ¿Qué vas a hacer, Steve? Te la vas a llevar. Claro. Sí, ¿por qué no? ¿Pero qué vas a hacer con ella ahora? Te la vas a comer. ¿Te vas a transformar en araña o algo así? Puedes subir por las paredes. Sí, claro. Claro que puedes subir por las paredes. Sí, eres el protagonista del juego. Puedes hacer lo que quieras, Steve. No, no. Steve. ¿Y ahora cómo subo yo? A ver, ¿me puedes explicar cómo subo yo? No puedo subir, Steve. Ah, una llama. Ok. Una llama tranquila. Si no le pegamos, no nos debería de escupir. Ay, no. Ahí viene este tipo. ¿Ahora qué va a querer este tipo? No, no, no. Steve. Steve, Steve. Deja la llama. Ok. La llama se fue volando mientras escupía. Y todo por culpa de Steve. Y ya se fue. Sí se fue. Steve, estás mal. Estás muy mal. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Llama. De verdad, qué bueno. Se lo ganó. Qué bueno. Felicidades, llama, por acabar con ese Steve. Y ahora tenemos una ovejita. Tenemos lana. Steve. No, ¿qué vas a hacer? Es que cada que llegas pasa algo raro. Steve. No, no, no. Por Dios. Ok, 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 ok. Estás haciendo a esa oveja gigante. Adiós. Y ahora, ¿por qué se va? ¿Por qué se va? ¿Por qué? Porque es que no es como si fuera una nube. Ah, no. Y aparte explotó. Y ahora conseguiste mucha lana. No sé para qué vamos a usar tanta lana, Steve. No necesitamos tanta lana. Nunca vamos a necesitar tanta lana. Uy, caballo esqueleto. Y lo podemos agarrar. Ah, eso es raro. Ah, para hacer crecer los cultivos. Ok, bueno. Es que sí es mucho hueso. Y ahora tenemos una zanahoria gigante. Que seguramente te la vas a comer, ¿no? ¿Te la vas a comer? Dime que te la vas a comer. Algo vas a hacer. Algo vas a hacer. Es que yo ya no sé. Cuando estoy contigo, yo ya no sé qué va a pasar. ¿Se la vas a dar al puerco? Ah, no le pasó nada. Ah, no. Sí, sí, sí. Se super buggeó. Ok, Steve. Vas a terminar mareado. Y el pobre puerco también. Ok. Acabamos de glitchar el juego. Y no sé qué está pasando. No, esto es rarísimo. Bueno, ahora estamos en... Eh, Steve. Estamos en el nether. ¿Qué le hiciste a ese piglin zombificado? A ver, te vas a ir en el strider. El piglin ya no te puede seguir. Ah, bueno. Por lo menos... Oh, sí, se... Ok, sí. Se alargó para... Ah, y ahora te vas a quemar. Y lo mereces, Steve. A ver, piglin. Yo no te hice nada. Piglin zombie. Yo no te hice nada, eh. ¿Estás bien? O sea, debió haber dolido. Bueno, tenemos la fortaleza. Ok. Vamos a subir. Tenemos que ir por varas de blaze. Steve, ¿qué haces? ¿Por qué traes un pollo en tu mano? ¿Por qué traes un pollo en tu mano? Ok. O sea, traías tres pollos. Y esos tres pollos te hacen volar. Ok. Es como si te estuvieran agarrando. Steve, en serio. Deja de romper Minecraft, por favor. Y después, ¿cómo vas a bajar? O sea, porque solo subes, ¿no? Solo subes la pared del nether. Bueno, el techo del nether. Ah. Desapareciste. Claro. Mira, Steve. Voy a conseguir un poco de madera. Tú tranquilo, eh. ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Steve. Steve, ¿cómo es posible que...? Eso no se puede, Steve. Ok, ahora tenemos un árbol gigante. ¿Para qué quieres un árbol? ¿A dónde fuiste? Steve, ¿a dónde fuiste? Ah, ok. Traes un esqueleto. Mucho más hueso. Supongo que lo vas a hacer más grande. Claro. Ah, y agarraste el árbol. Y lo convertiste en una mesa de crafteo. ¿Qué vas a craftear? ¿Un pico gigante? Steve, era una broma, ¿sabes? ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Qué vas a minar? ¿Vas a minar el cielo? ¿Vas a minar un pedazo del terreno? ¿Vas a minar el agua? ¿Qué vas a minar, Steve? Por favor. Ah, minaste toda el... Ok, minaste toda el agua. Ok. Steve, Steve, no. En serio, te odio. Te odio. Estás rompiendo el juego. Ay, no. Pobre Enderman. Enderman, vete. Vete, por favor, Enderman. Vete porque si no, algo malo te iba a pasar. Aunque no tiene sentido que explote el agua. Ok, Steve, atrás de Team Creeper. Ten cuidado. Steve, ten cuidado. O agárralo. Agárralo. Ah, sí, ya sé qué vas a hacer. Ah, yo también lo hubiera hecho, Steve. Pero mira, ahí vienen los golems muy enojados. ¿Por qué acabaste con los aldeanos? Y te lo mereces. Ojalá te golpen y te saquen volando. ¿O no? Ay, no. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con esos golems? ¿Qué vas a hacer, Steve? ¿Qué hiciste? Un pico de golems. Un pico de golems. Es como un pico de hierro, pero súper fuerte, supongo, ¿no? Ah, ok. ¿Y ahora vas a minar la aldea? Supongo que vas a minar la aldea. Oh, no. Ok. Te vas a aventar por el hoyo, ¿no? Y supongo que quieres que yo también me aviente. Ah, bueno. Yo te voy a seguir. La verdad es que ya me da miedo. Ah, hola, Steve. Mira, ahí hay un diamante. Sí, sí. Justo ese. Justo ese. Ah, tenías un pico de hierro. Ah, ok. El pico de hierro te tiene a ti. Y ahora ese diamante... ¿Ese diamante qué le está pasando a ese diamante? Ah, se nos escapó el diamante, Steve. Ok. Bueno, igual te lo mereces. Pero, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ese diamante. Ok, ahí está el diamante. No se fue tan lejos. ¿Puedo agarrarlo yo? Ah, no. El diamante está huyendo de nosotros. ¿Qué vas a hacer? A ver, ¿qué vas a hacer ahí? Ah, claro. Tienes un pico de golems. No lo recordaba. Y minaste toda la lava. Absolutamente toda la lava. Bueno, vamos por ese diamante, supongo. Ok, ahí está el diamante. Bueno, por lo menos no lo perdimos, ¿no? Eso ya es ganancia. Ya, agárralo, por favor. Bueno, perfecto. A ver, conseguimos un diamante. Hay que conseguir tres más... ¿O no? ¿O no? Y explotó el mundo. Y ahora, ¿dónde? Ah, ok. Regresaste acostado en una oveja. ¿Por qué regresaste acostado en una oveja? No me shiftees, Steve. Estás rompiendo el juego. Y ahora... Ok, ahora creaste un bloque de besinidad gigante. Lo vas a romper. Y vas a hacer un portal... Ah, solo rompiste una parte. Ok, tiene sentido crear un portal así. Sí, sí. Quieres que vaya contigo, ¿verdad? Ah, no sé si ir. Bueno, pues vamos. Ok, Steve. Esperen. Ese gaste está siendo gigante. Steve, tenemos que correr de aquí. Espera, ¿qué traes en tu mano? ¿Eso es un más cuatro? ¿Cómo conseguiste un más cuatro en Minecraft? Y... ¿Cómo? ¿Por qué? Ah, ok. Te volviste Dream. Y acabas de traer un spawner. Y estás agitando el spawner de Blaze. Y sacaste las varas. Y tiraste el spawner a la lava. Ah, te odio. Te odio muchísimo. ¿Ya nos vamos? O sea, eso fue todo lo que viniste a hacer aquí. Bueno, tuvo más sentido que hace rato que nos hiciste ir a Fortaleza. Aunque, realmente, si puedes volar y estás en creativo, ¿por qué no sacarlo del creativo? Es un golem gigante. Steve, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué? Ok, acabas de tomar un ghast. Ok, ¿y ahora qué vas a hacer? Ok, el ghast contra el golem. El ghast es muy pequeño. No le va a hacer nada. A no ser que lo detone. Ok, el ghast se hizo gigante y explotó al golem gigante. Esto no tiene ningún sentido. Pero, ok, ¿qué haces, Steve? Ok, ese Ender ahí creció. Sí, sí. Ah, ok. Ok. Ah, ok. Es un amotito. Es un amotito. Es un monociclo. Y vamos, supongo que nos va a llevar, ¿no? A ver, quiero pensar que nos va a llevar hasta la Stronghold. Estamos pasando por muchos biomas y va como muy decidido a llevarnos a la Stronghold. Lo cual, pues, tampoco tiene nada de sentido. Steve, ¿a dónde vamos? Ah, ok. Aquí se rompió, Steve. ¿Estará aquí abajo la Stronghold? Ah, sí. Ok. Ah, bueno. Un cactus. No sé para qué lo necesitas. Ah, claro. 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 Lo aventaste. Y, ok. Ahí hay agua. ¿Será la Stronghold? ¿No está como muy arriba para ser la Stronghold? Ah, no. Sí es la Stronghold. Ok. Es la Stronghold, Steve. Y ahora hay que buscar el portal. Aunque el portal está ahí. Ah, ese zombie no nos va a dejar pasar. Se volvió gigante. Es como un super portero. Y, ok. Te agarré a ti, Steve. Pero te lo merecías ya. Bueno, al parecer, un golpe de un Steve puede matar a un zombie. O sea, un golpe de una arma Steve. Bueno. ¿Y ahora qué vamos a hacer, Steve? ¿Traes Ender Eyes? Ah, claro. El Ender Eye gigantesco funciona como todos. Bueno. Supongo que vamos a ir por la dragona, ¿no? Sí. Sí. Ya estamos con la dragona. ¿Y ahora qué vamos a hacer? A ver. Está bajando. Pero no traigo armas. Ah, pero tú traes un pico. Ok. No. Pobre dragona. Au. Ok. Se estrelló muy feo la dragona. Pero bueno. Pasamos Minecraft. Y ahora supongo que ya nos podemos. No. No. No, no, no. Nuestra camina a casa otra vez. ¿Por qué siempre me pasan estas cosas contigo, Steve? Esto es tu culpa. Ah, claro. Te transformaste en Dream. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ah, vas a agarrar Endermans. Aunque no sé para qué vas a agarrar Endermans. A ver. Estás haciendo un portal. Y ahora. Ah, claro. Lo vas a aprender con Endermans. Y supongo que eso ya. ¿Podemos ir a casa? Bueno. Pues nos pasamos Minecraft. Ok.